Música Bueno, este es un bar criollo Es un bar que logramos ni nada más ni nada menos que Carlos Gardena Y su nombre es Palomita Blanca Bueno, bueno Música 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 ¡Otra! 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 No sé, no sé, no sé. No sabemos qué otra, qué inventar. ¡La milonga que estaban tomando hoy! ¡Una milonga! ¡Sí! ¡La que estaba tomando! ¡Sí! ¡Una milonga! Vamos a ver si nos acordamos de una milonga. Es muy espontánea. No sé si va a salir bien. ¡Era! ¡Sale, sale! ¡Sí! ¡Sale, sale! ¡Su Destino! ¡Su Destino! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Buengos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!